¿Qué es un viaje interior? Ah, listo, listo. El viaje interior también tiene que ver con este viaje. Mirá, porque yo estoy trabajando y estoy aprendiendo, siempre digo yo que el día que no haga algún curso o no esté estudiando algo, hay que preocuparse. Estoy aprendiendo, y ya hice dos módulos, de una disciplina que se llama Bioneuroemoción. Y esto nace en Barcelona, no en Barcelona, cerca de Barcelona, el instituto tiene su centro ahí. Y uno de los objetivos de este viaje era ir a ese centro que propicia precisamente los viajes interiores a través de técnicas de trabajo personal y tomar una sesión con alguna de las personas que tienen mayor experiencia. Y lo logré también casualmente, porque llamé, se había desocupado un turno, me lo dieron a mí, y tomé un tren desde Barcelona hasta Rubí y conocí por primera vez a este lugar y a esta persona con la que me atendí. Y fue un viaje que esclareció muchos aspectos de mi vida que a mí me ayudaron a entender por qué soy quien soy y por qué me siento como me siento. Y en eso interviene el árbol genealógico, es decir, todos los ancestros. Y cuando uno empieza a entender el rol que uno ocupa en ese arbolito, empieza a poder cortar con programas que nos vienen como asignados, porque una familia es un sistema y un sistema se maneja así, interconectado. Entonces a alguno le cae un rol que a veces es complicado, pero eso no significa que uno no pueda cortar con eso si se esfuerza. Entonces el viaje interior yo creo que hay que estar dispuesto a hacerlo siempre, estar disponible. A veces uno puede tener la iniciativa, pero yo creo que también se reciben señales, hay cosas que aparecen en el camino de uno y que no ayudan si uno está abierto. Porque si no, yo por ejemplo no hubiera leído una gacetilla de un día que me llegó así que decía comunicación no violenta. Yo dije, ay, qué interesante comunicación. Bueno, terminé haciendo un curso en Estados Unidos, hice una capacitación que sigo aplicando, que se llama precisamente comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y fue un camino que apareció en un mail que al que, no sé yo, muchísima gente no le dio bolilla. Y a mí me enganchó y terminé metiéndome. Y así es como estar alerta a lo que aparece y curiosear, que es una de mis, también de mis esencias, la curiosidad, me ha llevado a ir intentando conocerme cada vez más. Espero seguir en este camino. Voy a seguir, de hecho. Julia Bowling, y comparto también alguna otra del taller. Estuvimos trabajando hace no mucho el tema de los miedos. ¿Un miedo tuyo y qué hiciste o qué haces con ese miedo? Un miedo, por ejemplo, que estuve trabajando precisamente en este taller, es el miedo a la incertidumbre. Nosotros vivimos de incertidumbre en incertidumbre, en general todos, pero también en nuestro país. Nunca sabemos históricamente cómo va a ser el futuro, qué es lo que va a pasar, cuándo se va a terminar algo. Bueno, tenemos un montón y llegada a una cierta edad como la mía, en la que yo ya tendría que estar jubilada y no me jubilo por miedo. ¿Por miedo a qué? En realidad no me jubilo por miedo a que no me alcance lo que me van a pagar, que de hecho va a ser así. O sea que yo voy a tener que seguir trabajando. ¿Cómo se combate ese miedo, por ejemplo? Abriendo otros caminos y diciendo, bueno, perfecto, yo sé que de la jubilación no voy a vivir, entonces me estoy capacitando en todo esto que te decía y ya estoy trabajando en eso, como para abrirme un camino alternativo que me permita seguir viviendo. Cuando yo miro para atrás y veo mi vida, no tengo más que palabras de agradecimiento, porque cada vez, al universo, a Dios, a quien quieras, cada vez que se ha cerrado una puerta se ha abierto otra más interesante. Entonces, de todas maneras eso no quita que uno no tenga cierta incertidumbre, intranquilidad por el futuro. Pero es la cosa más absurda preocuparse por el futuro y perderse el presente. Porque uno se puede quitar el sueño, puede estar, qué sé yo, desanimado, y se pierde lo que le está pasando, que tal vez es bueno y que tal vez es interesante de vivir intensamente. Trabajamos en el taller también con las fotos. Esa foto que imaginamos y contamos. Ahora, Julia Baulan, ¿qué foto rescata y qué foto nos cuenta? Me apareció, esto ya parece una sesión de psicoanálisis, pero me apareció una foto mía de cuando yo era chiquita, en la que estoy, me acuerdo, muy sonriente, con un sombrero de paja que tenía rayitas, la tengo la foto, muy grande, un sombrero muy grande, yo estoy muy sonriente, y estoy haciendo como un gesto con las manos, como así, como de mucha caradurez, cosa que he ido perdiendo con el tiempo, pero que se ve que ahí a los dos, tres años, estaba en su punto máximo, ¿no? Y esa es una foto muy divertida para mí verla, porque me cuesta reconocerla en esa foto, pero me encantaría actualizarla, digamos, ¿no? Y poder ser seguramente como yo era a esos tres años, sin complejos, sin vergüenzas, sin miedos, y eso, y con una cara de gran felicidad. ¿Un escritor o una escritora que elijas y un porqué? ¿Un escritor o escritora? A ver, estoy pensando en escritor, hay muchos que me gustan mucho, fundamentalmente ahora con el tema del centenario Cortázar, que me fascinó desde hace muchos años, y no te voy a decir que soy una experta en Cortázar, ni mucho menos, pero me encanta de tanto en tanto releer algunas cosas de Cortázar por su creatividad increíble, increíble, así que, y por su personalidad también, y por su, yo te diría, definición en esta tierra sobre algunos temas, ¿no? Definiciones políticas, en última instancia. Eso no significa que no me guste Borges, Borges me encanta igual, aunque no tiene nada que ver en sus afirmaciones políticas, pero me parece que al escritor hay que gozarlo por lo que escribe, ¿no? A veces, en general, y no necesariamente por lo que piensa. Digo, uno puede no saber lo que piensa y gustarte igual el texto, ¿no? Estoy leyendo ahora, mirá, de esas cosas que uno relee, en este momento para practicar en un curso de inglés, estoy leyendo Desayuno en Tiffany's, de Truman Capote, y me estoy divirtiendo mucho, y me está gustando mucho, o sea que, viste, hay muchos autores, este porque lo tengo fresquito, pero no es porque yo te diga, ay, sí, Truman Capote, pero la verdad que me gusta mucho lo que estoy leyendo. Y prometo que sea, reúltima, una mujer de tu historia, de la historia del mundo, que elijas y un porqué. A ver, no se me ocurre en este momento, una mujer, se me ocurren, pero no estoy pensando, no quiero pensar en una cuestión política. Mirá, no se me ocurre nadie, que yo te voy a decir como que me genere un modelo, o una cosa así. ¿Es de tu historia o de la historia del mundo? Mirá, me dejaste sin palabras, porque no me parece nada claro en este momento, te soy sincera. Podría, digamos, decir cosas estereotipadas y fulano y mengana, pero en el fondo, tal vez se me ocurre, mirá, ahora que estoy pensando, en este momento me gusta Elena Poniatowska, me apareció como escritora, me apareció por la dulzura, me apareció por su historia, por su historia de vida, pero no es que tenga mucho que ver con ella, ni que considere que es un modelo, me parece que es una mujer muy interesante, con mucha riqueza. Es la única que se me ocurre en este momento, y que tiene un costado político muy importante en México, y que tiene un origen absolutamente diverso al de lo que ella está ejerciendo en este momento. Así que ahí tenés un lindo nombre. Agosto 2014, ya están apagando las luces y va a empezar la función Julia Bowlen. Infinitas gracias. Cerramos, recordanos, muy bueno el programa, ¿dónde y cuándo? Muy bueno el programa, de 15 a 17, en AM 870, Radio Nacional, espero que lo escuchen. Infinitas gracias. Chao, gracias a vos.